Caminito del Indio Que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a noreste mi raza vieja Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto a mí Besaron tus piedras, camino del indio En la noche serrana llora la pena su honda nostalgia Y el Caminito sabe quién es la chola que el indio llama Y el Caminito sabe quién es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en el cerro, llorando en el cerro, llorando en el cerro Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piedras, camino del indio Caminito del indio Sendero, colla, sembrado de piedra Caminito del indio Que junta el valle con las estrellas Caminito del indio Que junta el valle con las estrellas Señor, llorando en el cerro Pero en el cerro, llorando en el cerro Arminito del indio Queremos que un estrellas Queremos que un estrellas